En el sector Mirasol, ubicado al este, dentro de la ciudad de Puerto Montt, la población se acerca ya a los 80.000 habitantes atendidos por esta subcomisaría. Los dirigentes vecinales han mejorado su percepción y vínculo con carabineros, pero entienden que los actuales funcionarios no dan abasto. Ha mejorado el 80% a lo que estábamos antes, pero sí Mirasol, la subcomisaría de Mirasol, para todo el sector Mirasol que tenemos hoy día, yo creo que carabineros es muy poco para el sector Mirasol. Yo creo que Mirasol necesita una comisaría, porque el sector es muy grande. Lo que tenemos hoy día, carabineros actúan rápido, no solamente no, pero muy poco creer. Por el amplio sector que tenemos acá arriba, que tú sabes que ya cerca de 78.000 habitantes, es muy poca la dotación de carabineros, y lo que estamos nosotros solicitando actualmente es que tengamos comisaría acá arriba, así poder dotar más de carabineros. Esta problemática fue planteada en persona al jefe de la División de Carabineros del Ministerio del Interior, Patricio Reyes, quien llegó hasta la delegación municipal en Mirasol. Porque acá arriba también todo un conjunto de servicios nuevos que han llegado al sector, principalmente servicios educativos. Nos interesa muchísimo mejorar la seguridad y las actividades preventivas en nuestras comunidades educativas, en el sector Alto Portomón. Por todo ello, nosotros vamos a elevar hoy día esta solicitud al jefe de División. Vengo de reunión con el general jefe de Sonar, el general Beber, y efectivamente estamos viendo la posibilidad de plantearle al nivel central de Carabineros, a la Secretaría General de Carabineros, la posibilidad, y particularmente la unidad técnica que ve este tipo de cosas en Carabineros, que es la Dipladecar, la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros, la posibilidad que evalúe la factibilidad de elevar de categoría Mirasol de subcomisaría a comisaría. Y está por lo menos la voluntad tanto del general de zona y de quien le habla para hacer esa petición para que efectivamente podamos contar con una solución a la petición que nos van a hacer ahora los vecinos. Y de elevar de categoría la subcomisaría a comisaría. Ahora esto también tiene unos memores. ¿Cuáles son? Hay que proyectarlo, hay que ver, hay recursos comprometidos por cuanto al aumentar de dotación lo óptimo no es la frase coloquial, desvestir un santo para vestir otro. O sea, no podemos en cierta forma mentirnos nosotros mismos y decir que la comisaría de Mirasol va a tener una X cantidad de graneros si estos los vamos a sacar de otros cuarteles porque obviamente vamos a estar desprotegiendo a personas de otros sectores. Además de una posible comisaría en Mirasol, la autoridad se manifestó proclive a crear una subcomisaría o sección investigadora de accidentes de tránsito SIAT en Chiloé a donde deben acudir especialistas de carabineros desde Puerto Montt lo que es más engorroso cuando permanecen fallecidos por accidentes en las carreteras chilotas.